La pelota en vez de abajo hacia arriba va a venir y saque el lateral. Si que esta recta. Si. Salgo y retomo. Uno. Bien. Va, retomo. Eso. Va, retomo. Bien. Dale. Va, retomo posición. Eso. Dos más. Va, retomo posición. Bueno, una más. Retomo posición. Buena Matías. Dosita. Muy buena. Mira Matías. Con la más lejana ahora salgo del segmento. Reposiciono y viene para juntar. Salgo. Vas a caer con derecha. Y vuelvo con las dos. Claro. Exactamente. Bien. Vamos. Dale. Para juntar. Con la más lejana para juntar. Vamos. Salgo. Reposiciono. Bien. Ahí va. Dale. Salgo. Tomo posición. Bien. Buena Matías. Bien. Salgo. Tomo posición. Buena. Cuatro ejercicios. Lateralizo y devuelvo. Lateralizo y devuelvo. Retomo. Al mismo lado siempre. Si. Para el mismo lado. También. Coordinado. Sin velocidad. Bien coordinadito. Entrada en calor. Si. Meto la mano por el... Entre medio de las dos varillitas. Retomo. Lateralizo. Y retomo. Tiempo lateral. Vamos. Lee. Eso. Va. Eso. Buena lectura. Va. Eso. Buena lectura. Bueno. Nos preparamos después para el otro. Igual. Como quieras. Va. Esa mano ahí. Va. Buena lectura de balón. Dale. Eso. Vamos calentando. Bien. Matías. Primera pausa. Anda acomodándote. Bien Mati. Vamos a desplazar hacia adelante ahora. Si. Con el pequeño zigzag. Vengo. Desplazo para adelante. Y ya golpeo la pelota. A seguridad. Quinto trabajito de entrar en calor. Mirá. Y retomo. ¿No? Vas así. Vas a retomar. Y eso. Uno. Dos. Pum. Pa. Listo. Vamos para atrás. Vamos. Dale. Uno. Dos. Bien armadito ahí. Posición. Perfecto. Va. Uno. Dos. Buena Matías. Bien. Posición. Vamos. Dale. Ahí. Posición. Buena. Vamos por la cuarta. Va. Uno. Dos. Acá. Linda. Entran dos más. Va. Uno. Dos. Posiciona. Buena. Una más. Vienes a toma ahí. Va. Posiciona. Bueno. Perfecto. Bien Mati. Bien. Lindo laburo. Vamos. Dale. Un. Dos. Ahí. Bien. Al otro lado. Está bueno. Tac. Dale. Uno. Dos. Va. Bueno Mati. Dos más. Dos. Dos. Va. Uno. Dos. Bien. Uno más. Y repasamos la elongación. Va. Eso. Eso. Bueno. Bien papá. No va a venir media velocidad. No va a venir fuerte la pelota. Si. Lo que pasa es que yo voy a ir jugando con la distancia. Mira. Por ahí te toca una pelota media cerca. Por ahí te toca una pelota para agarrar. Si. Se la vamos a ir agarrando. Vamos. Bien. Afuera. Va. Bien. Va. Eh. Va. Bien. Va. Bien. Eso. Cortita. Va. Bien. Ojo más larga. Eso. Toca vale. Va. Perfecto. Bien. Muy buena. Muy buena. Vamos. Cuando quieras. Vamos. Bien Matilde. Va. Bien. Va. Bien. Va. Bien. Va. Perfecto. Va. Bien. Dos. Va. Eso. Va. Muy buena Matilde. Muy buena. No doy. Me pido. Máxima concentración en la lectura del pin. Deja. Por ten. Vamos. Vamos. Bien. Con dificultad. Va. Bien. Dos. Va. Hebsa. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Va! ¡Bien! ¡Dos! ¡Va! ¡Bien! ¡Eso! ¡Va! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mirá cómo lo agarramos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena! ¡Bien! ¡Estoy desplazando! ¡Vamos! ¡Esa mano! ¡Buena! ¡Metele abajo! ¡Eso! ¡Metele abajo! ¡Eso! ¡Una más! ¡Metele abajo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Hacias una! ¡Te detenés! ¡Segunda! ¡Bap! ¡Esto! ¡Bap! ¡Bien! ¡Proligito! ¡Bap! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bap! ¡Una más! ¡Qué lindo suena, eh! ¡Bap! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bap! 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 ¡ me quede corto, esta es la buena me quede corto va, bien va, retenemos perfecto muy bueno, retenemos, va buena, incómoda madre de va bien, difícil la cola la cola, la verdad a ver como nos sale va, perfecto buenísimo, una más va, eso bien atacada bien atacada un lujo va, eso, buenísima bien, leo bien leo bien bueno, perfecto me parte cuando me agacho ya cruzo el paso para ir leyendo la cruzadita a ver como nos sale vamos, pa 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 eso, eso, frontal bien, ojo con esto ya bueno, que buena Matías muy buena pausini pausa tiene que ser máxima velocidad dale eso, eso uno, dos bien abajo arriba bueno que buena Matías bien me falta una máxima velocidad buena frontal eso, mirá bueno que buena genial pausita nos vamos al otro lado bien bien listo va frontal lateral uno, dos cruzadito bueno que buena Matías bien perfecto linda, linda bien 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 vamos bien menos dale excelente laburo está difícil bueno bien bien lindo trabajo Matías lindo trabajo viejo vamos que estamos en lujo dale vamos que estamos en lujo vamos va va dale imposible imposible bueno bien pausita larga bien viejo bien bien tengo que agarrar detenido cuando quiera tres va eso eso ahí va va bien buena viejo bien perfecto ahora vamos al otro lado ojo el cajón que te regalaste un poquito si quieres otro dale vamos uno dos tres va te espero va que buena bien viejo un lujo un lujo tengo una más suena lindo eh suena lindo cuando quiera bien 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 equilibrio acá esperá vamos buena eso perfecto a ver buena eh mirá que es esta esperá mirá eso perfecto salió buenísimo mejor de lo que creí vamos a repetir que buena Matías vamos anda mirando bueno esa es buena y entra una mara mete mira que buena si me siguió va mirá que buena mira que buena che mirá que no te frenes vale vamos eso bien tranquilo ahí va bueno un poquito más bien vamos buena Matías buena 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 bien va bueno hace que una pausa bien buena Matías buena bien perfecto bien dale que te agarro justo eh buena eso buena buena Matías dos dos quedan dale buena 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 bien eso buena eso buena 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 que pasa final del mundo acá